Una adulta mayor vecina de Pérez Ceredón es la primera persona que impierde la vida este año por AH1N1 en el Cantón. Por medio de diferentes redes sociales circula un documento donde se informa de esta muerte y se hace un llamado de alerta a la población, además de que se activó el protocolo de emergencias en el Hospital Escalante Pradilla. Tras esta situación en SNS, sus noticias consultamos en este centro médico, donde la doctora Kellen Quesada de Vigilancia Epimedológica. Indicó que este es un virus que existe desde el año 2009 en el país, por lo que la población no tiene que alarmarse. Indican a la población que tienen que estar en calma y así lo dejó claro la Coordinadora Regional de Vigilancia Epimedológica de la Caja Costaricense, Seguro Social, Chile y Agüero. El virus influenza es un virus que circula desde hace años en nuestra región, como es la circulación de otros virus, como el adenovirus, como el parainfluenza, la influenza, virus respiratorio sincicial. No es de alarmarse un hospital donde aparezcan estos casos y no es necesario tampoco la aplicación de ningún protocolo especial, excepto el protocolo que ya se maneja en vigilancia epidemiológica, que es la vigilancia de todas las virosis respiratorias en hospitales de nuestra región. Las infecciones virales respiratorias causadas por los virus pueden afectar mayormente a una población vulnerable, como son los niños menores de 5 años, personas adultas mayores o individuos con patologías crónicas, por lo que se deben orientar las acciones a promover prácticas apropiadas para evitar el contagio e implementar medidas de prevención efectivas como la vacunación. La experta dijo que la población, sobre todo aquellos que tengan problemas crónicos, tienen que vacunarse y además se debe seguir con los hábitos de higiene necesarios, como por ejemplo, el correcto lavado de manos.